Música Avanzar rápidamente con eso, para que de esa forma darle seguridad al predio y poder hacer la última etapa que es la reparación de juntas y el sellado final y posterior pintura a la misma, ¿sí? Empezamos en obra con el parado de lo que son las columnas principales del cierre y en ferretería o en metalúrgica se está trabajando con los módulos, ¿sí? Y es lo que vamos a empezar ahora, o sea que los módulos están fabricados, es trasladarlos, colocarlos y posicionarlos en el lugar. Tres portones de ingreso que son los principales de acceso a la pista. La idea es que esos portones sirvan de cierre en horas nocturnas y por el día se puede abrir completamente la pista. Solamente restan las zonas altas sobre los ingresos para ya dar totalmente seguridad al mismo, avanzar con la instalación de las cámaras y el control, digamos, del predio. Así que estamos ya casi en los últimos retoques. Se reparó el que fue vandalizado íntegramente y en el sector norte, o noroeste más precisamente, se iniciaron hace un tiempito atrás lo que fue la jerarquización del mismo acceso. Ese acceso es como que estaba, no se usaba prácticamente, ya que había, hay un ejemplar de un eucalipto bastante importante sobre el mismo. Lo que hemos hecho es reposicionar el acceso para esquivar este árbol y que este acceso quede lo más franco posible y se pueda reutilizar. con, digamos, con la ejecución de un grupo sanitario nuevo en ese sector. Bajo de la pista lo que es el dejar en condiciones para la pintura, son un trabajo de no más de 10 días. Paralelamente queremos ejecutar lo que es el cierre y terminar el sector de la cantina para ya empezar con la licitación de lo que sería la concesión del mismo.